Yo soy Andrés Gómez, tengo 35 años y soy ingeniero técnico agrícola. Nací en Miranda de Ebro, pero bueno, el pueblo de mis abuelos está él, aquí en la comarca de La Arlanza, cerquita de Lerma, y ahora hace cinco años decidí emprender y volverme al pueblo para comenzar con una ganadería de vacuno alimentado 100% a pasto y bajo los principios del manejo regenerativo. Yo, al ser ingeniero agrícola, estaba especializado en temas de agroecología, a raíz de ahí descubrí la regenerativa y me alucinó, vi que tenía un potencial enorme, que dije, con esto es capaz de volver al pueblo, cómo puedo comenzar mi sueño de siempre, de poder ser ganadero, y a raíz de ello fue lo que me decidió a comenzarlo, a probarlo, a ver si realmente funcionaba. A principios de 2019 compré 20 terneritas al destete y empecé a probar, a manejar con el pasto eléctrico y ir moviéndolas, y bueno, pues poco a poco he ido creciendo el rebaño, ahora somos dos personas, se unió Mario, y estamos ya en la fase de comercialización, y comercializamos carne de 100% de pastos, son animales que nunca han consumido cereal, han consumido piensos. El manejo regenerativo al final es una especie de biomimética, es decir, imitar a la naturaleza, cómo funcionarían los rebaños de herbívoros salvajes, entonces lo que hacemos es concentrar a los animales en manada, pequeños espacios que consuman todo. Nosotros, por ejemplo, los animales están solo en cada parcela un día y tardan en volver un año entero para que se recupere, se regenere todo el suelo, toda la planta. Nuestro día a día consiste en mover constantemente a los animales, calculamos más o menos según la zona donde están, la cantidad de alimento que tendrían los animales para un día, en invierno estamos más en zonas de monte, en verano más zonas de ribera, más frescas, con sombra, aprovechamos mucho la parte de agricultura, serras cojeras, de perdidos, antes de labranza, aprovechar los residuos de cosecha y lo que hacemos es montar cercado para ese día, movemos a los animales y vamos preparando el del día siguiente. En alimentación no gastamos casi nada, para 120 animales menos de 1.000 euros al año. Sí que es cierto que en diferentes épocas o lugares en los que estén, como aquí en monte, pues damos algo de paja. Al final esto es a cambio de trabajo. Nosotros manejamos, esto es también curioso, un único rebaño, un único lote. Aquí están juntos las madres, el semental, los terneros recién nacidos, los terneros en cebo de un año, de dos, de tres. Entonces, con un movimiento de un único rebaño, conseguimos el efecto este manada que queremos de muchos animales en poco espacio y que se vayan moviendo muy rápidamente, simplificamos el trabajo y esta simplificación de trabajo nos equilibra, que no seamos tan perfectos ajustando los requerimientos de cada rango de edad y que, por ejemplo, los tiempos de producción sean un poco más largos. Con este manejo, los beneficios sanitarios son brutales porque, como todos los días los animales entran a pasto limpio, no comen hierba que está contaminada por sus propias excrecciones, entonces los ciclos de parásitos se rompen y no hay reinfección. Entonces, nosotros no desparasitamos los animales, desparasitamos los campos con el manejo. Entonces, pues no hay problema de parásitos, nunca hemos tenido problemas ni de enfermedades ni nada. Tú cuando haces un cebo a pasto es muy, muy diferente a un cebo a pienso, un cebo en cebadero. Son tiempos más largos, es decir, nosotros sacrificamos animales entre los 2 y los 3 años, también hay que buscar la raza. No todas las razas son capaces de rematarse, de cebarse a pasto. Entonces, tienes que ir a razas que tengan más grasa infiltrada, que sean capaces de dar un canal de gran calidad habiéndose alimentado únicamente de pasto. Y, bueno, también saber que es un fruto totalmente diferente, que organolécticamente hablando y nutricionalmente no tiene nada que ver. El perfil de ácidos grasos se parece más al pescado azul que a la carne de vacuno de cebadero. En general, gusta muchísimo y entonces con eso ya es suficiente. Somos muy, muy, muy poquitos en España que janaderías que hagan 100% de pasto y todo su producto sea 100% de pasto. Hay un público que nos busca por lo que es el producto como tal y otro que nos busca por los temas medioambientales, del beneficio que tiene medioambiental este manejo de los animales en los suelos. Al final lo que hace esto, que inyecta el exceso de CO2 que tenemos en la atmósfera, lo inyecta en los suelos y hace que el suelo vuelva a ser ese almacén de carbono. Aparte de eliminar parte del CO2 y meterlo en los suelos, esa materia orgánica del suelo lo que hace es que sea más fértil, que sea capaz de absorber mucha más agua, porque la materia orgánica es la esponja que absorbe el agua. El aumento de fertilidad hace que produzcamos más hierba y al haber más hierba poder más animales. Entonces es como un círculo virtuoso.